Las declaraciones de la diputada Ana Vilma de Escobar sobre el Ferrari accidentado, en el que vincula al presidente Funes, son una muestra de desesperación de arena. Así lo manifestó la diputada Margarita López del FMLN. Bueno, yo creo que es tanta la desesperación que existe en ese partido, en este momento, que todo lo que están haciendo, en lugar de ayudarles a ellos, pues los está hundiendo cada día más. O sea, son argumentos muy ilógicos, son cosas sacadas de la camisa, de la manga de la camisa, y que no tienen ningún fundamento. Y lo importante saben que es que ellos están haciendo cosas, atacando al presidente Mauricio Funes, pero que al final ellos tienen mucha cola que les pateen. Hay muchas cosas por las cuales ella, en especial, tiene que informarle, el pueblo salvadoreño. Pero bueno, allá será en su momento, pero sí, la verdad es que es tanta la desesperación que tienen que no hayan que decir acerca del presidente. Y añadió que lo que el Partido Nacionalista ha buscado es restar méritos a lo realizado por el mandatario. Claro, eso lo han hecho a cada momento, pero yo creo que es importante recordar al pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño no olvida y el pueblo salvadoreño está pendiente de lo que va a pasar con ellos. Todo el pueblo nos ha expresado nada más que un malestar y una indignación por querer atacar al primer presidente de El Salvador que ha pensado en los pobres. Y claro que son dos proyectos totalmente diferentes, ¿verdad? El presidente y el FMLN piensan en el pobre, en llevarle beneficios a toda esta población, y ellos han tratado de llevarse lo más que han podido de las arcas del Estado. Así que, bueno, el pueblo entiende, el pueblo sabe y el pueblo es el que al final los va a juzgar. En cuanto a recientes adhesiones de simpatizantes y líderes del extinto movimiento Unidad a ARENA, esto fue lo que dijo. Mire, no manipuladas, no hay mucho show mediático. Recordemos que hay una cantidad de campañas que se pueden elaborar, pero igual, yo decía yo en el medio de comunicación que ustedes representan en una entrevista, que es realmente el voto que le quitaba Unidad. ¿A quién le quitaba? Esos votos eran efectivamente el Partido ARENA. Ahora, el voto que ahora ha reflexionado, que ha sido tradicionalmente de derecha, que ha reflexionado, que quiere continuar con los cambios, es el voto que se está apoyando ahora a Salvador Sánchez Seren y a Oscar. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.